Esta noche Esta noche Solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar Ese amor Ese amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas saltando hasta las estrellas Acurrujándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Esta noche Toda la noche Esta noche Solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Porque nada podrá ya parar Ese amor Ese amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas saltando hasta las estrellas Acurrujándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Toda la noche Esta 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 noche Voy a quedarme aquí Y sentado, a ver qué pasa a mi alrededor, estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, todo lo que no soy. ¿Y qué me importa de los deberes, qué me impone la sociedad? Si todo está dentro de mi mente, o de tu mente, o de mi master. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una bata de rock and roll, sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una bata de rock and roll, sin parar. Si sin parar, ya no me empuje, te sobra tiempo. Para vivir en actividad. Y ustedes corran miles de ilusos a incrementar su propiedad. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una bata de rock and roll, sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una bata de rock and roll, sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una bata de rock and roll, sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una bata de rock and roll. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una bata de rock and roll, sin parar. ¡Sí, sin parar! ¡Sí, sin parar! ¡Sí, sin parar! ¡Sí, sin parar! Con esta manija no hay cosa en la vida que pueda pararte Pero ten cuidado de no equivocar el camino a tomar Deja todo lo paso si quieres vivir Para tocar rock and roll Para tocar rock and roll Para tocar rock and roll Para tocar y tocar y tocar rock and roll Quédate a mi lado que vos me das fuerza para estar tocando No sé lo que quiero pero necesito Que tengas cuidado Deja todo lo paso si quieres vivir Para tocar rock and roll 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 Me muero de amor Me muero de amor Muero de amor por ti 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 Muero de amor Muero de amor Muero de amor por ti 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 que pasó, pero si estuve equivocada, eso lo sabes tú mejor que yo. Muero de amor por ti, muero de amor por ti, muero de amor por ti, te extraño. Muero de amor por ti, muero de amor por ti. Muero de amor por ti, muero de amor por ti. Te sentí mal, no sabes por lo que he pasado. A ti, en cambio, nunca te fue mejor. Es tan difícil guardar todos los sentimientos, cansado de luchar el frío mar de mi piel. Encadenando mi espíritu a tu cuerpo, hiciste brazos eternos, cumpliendo lo mejor. No quiero sufrir así. No quiero sufrir por ti. ¿Quién pudiera estar entre tus brazos? Solo por un día, nada más. ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? Estás tan loca, no sabes ya de qué me hablas. Vaya problema, si estuviera en tu lugar. Fuera de mí, no puedo seguir soñando. A cada paso que da, sabes dónde duele más. Algo me quema, de los pies a la cabeza. Me estás partiendo, me endóis mi corazón. No quiero sufrir así. No quiero sufrir así. ¿Quién pudiera estar entre tus brazos? Solo por un día, nada más. ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar entre tus brazos? Solo por un día, nada más. ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar entre tus brazos? Solo por un día, nada más. ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar entre tus brazos? Solo por un día, nada más. ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar entre tus brazos? Solo por un día, nada más. ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? ¿Quién pudiera estar siempre a tu lado, como ayer? No lo ves Nena, soy tu amor No lo ves Nena, soy tu amor Me amaras, ya veras Puedes hacer conmigo lo que quieras Que te venden, triste estás Y sé bien que junto a mí tus sueños serán realidad Nena, soy tu amor No lo ves Nena, soy tu amor Si te voy a dar todo mi amor Será para ti Te voy a dar todo mi amor Será para ti Te voy a dar todo mi amor Quiero hacerte enloquecer, gozar, gritar, morir de amor Todos dicen que tú no eres para mí Pero no quiero perderte, me causa dolor Nena, soy tu amor No lo ves Nena, soy tu amor Si te voy ahora todo mi amor Será para ti Te voy ahora todo mi amor Será para ti Te voy ahora todo mi amor Será para ti Te voy ahora todo mi amor Será para ti Te voy ahora todo mi amor Será para ti Te voy ahora todo mi amor Será para ti Te voy ahora todo mi amor Será para ti Te voy ahora todo mi amor Nena, soy tu amor Nena, soy tu amor Si te voy a dar todo mi amor será para ti Te voy a dar todo mi amor será para ti Si te voy a dar todo mi amor será para ti Me vi bailando solo en la barra de un bar Supe en ese instante que me iba mal Llamaba mi atención, sonaba mi canción Y yo ahí me decidí Él es para mí, para mí Bailaba mi canción Él es para mí, para mí Cantando Me vi bailando solo en la barra de un bar Supe en ese instante que me iba mal Supe en ese instante que me iba mal Llamaba mi atención, sonaba mi canción Y yo ahí me decidí Él es para mí, para mí Bailaba mi canción Bailaba mi canción Él es para mí, para mí Cantando Amo el rock'n'roll Ven aquí a bailar conmigo baby Amo el rock'n'roll Ven aquí a bailar esta canción Amo el rock'n'roll Vio que lo miraba y me subió Pregunté su nombre pero contestó A mi lugar te llevaré Y por siempre te amaré C favor esta canción ере Comigo Do cer 합니다 Y he bañado sed Y la cabeau Comigo con巨det Ultra Enур General dineros Amo el rock'n'roll Ven aquí a bailar conmigo baby Amo el rock'n'roll ¡Ven a ti a bailar esta canción! Y yo ahí me decidí Él es para mí, para mí Bailaba mi canción Él es para mí, para mí Cantando ¡Ago el rock and roll! ¡Ven aquí a bailar conmigo, baby! ¡Ago el rock and roll! ¡Ven aquí a bailar conmigo! ¡Ago el rock and roll! ¡Ven aquí a bailar conmigo, baby! ¡Ago el rock and roll! ¡Ven aquí a bailar conmigo, baby! ¡Ago el rock and roll! ¡Ven aquí a bailar conmigo, baby! Amo el rock and roll, ven aquí a bailar conmigo Amo el rock and roll, ven aquí a bailar conmigo Amo el rock and roll, ven aquí a bailar conmigo Estoy loco ya Por Dios, ¿dónde estás? No quiero vivir sin ti Estoy loco ya Por Dios, ¿dónde estás? No quiero vivir sin ti Estoy loco ya Por Dios, ¿dónde estás? No quiero vivir sin ti Hay tantas cosas que te quiero decir Y es por eso que te llamo Me di cuenta de que me arrepentí Ven que te estoy esperando No quiero perder tu amor jamás No quiero perder tu amor jamás No quiero perder tu amor jamás Me siento tan solo si tú aquí no estás Ven, te necesito ahora Estoy tan perdido sin tener tu amor Nada tiene sentido hoy No quiero perder tu amor jamás 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 Estoy loco ya Por Dios, ¿dónde estás? No quiero vivir sin ti Estoy loco ya Por Dios, ¿dónde estás? Por Dios, ¿dónde estás? No quiero vivir sin ti Estoy loco ya Por Dios, ¿dónde estás? No quiero vivir sin ti Tu simple belleza no puedo olvidar Veo tu rostro en el espejo Te busco por la noche pero tú no estás Ya me estoy desesperando No quiero perder tu amor jamás 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 Estoy loco ya Por Dios, ¿dónde estás? No quiero vivir sin ti Estoy loco ya Por Dios, ¿dónde estás? No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti Solo quiero vivir sin ti ¿Por qué a mí me pasa siempre lo peor? Me desespero sin amor Te quiero a ti Esa mujer que quiero allá Y que por siempre voy a amar ¿A dónde estás? Te busco para amarte Te quiero a ti Y no puedo encontrarte ¿A dónde estás? Me estoy desesperando Te quiero a ti Y no sé cómo hacer para olvidar Yo solo quiero que me quieran Yo solo quiero amar Yo solo quiero que me quieras Te quiero encontrar Ni busco, no encuentro Alguien para amar Te busco, lo intento Y no te puedo hallar Yo solo quiero que me quieras Yo solo quiero amar Yo solo quiero que me quieras Te quiero encontrar Y busco, no encuentro Alguien para amar Te busco, lo intento Y no sé cómo hacer para olvidar Poder amar Poder amar Poder amar a una mujer Alguien que pueda comprender Te quiero a ti Alguien con quien poder hablar Y que por siempre voy a amar Cuando no creía en sentir la vida Me enseñaba a sufrir Te encontré Si te encontré Y una luz brilló en mí En este pequeño mundo de hoy Donde solo existe el dolor Esa luz me abrazó Y revivió Buscando amor Me estoy desesperando Te quiero amar Tú dime solo cuándo Buscando amor Te sobran las palabras Te quiero amar Pero no sé qué hacer para olvidar Yo solo quiero que me quieras Yo solo quiero amar Yo solo quiero que me quieras Te quiero encontrar Y busco, no encuentro Alguien para amar Te busco, lo intento Y no te puedo hallar Yo solo quiero que me quieras Yo solo quiero amar Yo solo quiero que me quieras Te quiero encontrar Y busco, no encuentro Alguien para amar Te busco, lo intento Y no sé cómo hacer para olvidar Yo solo quiero que me quieras Yo solo quiero amar Yo solo quiero que me quieras Te quiero encontrar Y busco, no encuentro Alguien para amar Te busco, lo intento Y no te puedo hallar Yo solo quiero que me quieras Yo solo quiero amar Yo solo quiero que me quieras Te quiero encontrar Y busco, no encuentro Alguien para amar Te busco, lo intento Y no sé cómo hacer para olvidar Te busco, lo intento Te busco, no encuentro Muero de amor por ti No quiero pensar en olvidarte No puedo soportar vivir sin ti Siento que he nacido para amarte Para poder dar todo de mí Nunca quise herirte de este modo Y no sé muy bien qué nos pasó Creo que es mejor que tú estés solo Pues te veo sufrir y sufro yo Muero de amor por ti 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 Y canto Muero de amor por ti 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 Toda la noche 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 hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar, sin parar Toda la noche 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 hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar, sin parar Sin parar Voy a quedarme aquí sentado A ver qué pasa a mi alrededor Estoy cansado de creer en todo Sufrir por todo Todo lo que no soy ¿Qué me importa de los deberes? ¿Qué me impone la sociedad? Si todo está dentro de mi mente O de tu mente O qué más da Toda la noche hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Toda la noche Toda la noche hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar, sin parar Toda la noche 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 Voy a quedarme aquí sentado A ver qué pasa a mi alrededor Estoy cansado de creer en todo Sufrir por todo Todo lo que no soy ¿Y qué me importa de los deberes? ¿Qué me impone la sociedad? Si todo está dentro de mi mente O de tu mente O qué más da Toda la noche Hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar, sin parar Toda la noche Toda la noche hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar, sin parar Oh, sin parar Ya no me empuje Te sobra tiempo Para vivir En actividad Y ustedes todas Y desde ilusos A incrementar A incrementar Su propiedad Toda la noche Toda la noche hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Toda la noche Toda la noche hasta que salga el sol Toda la noche hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Toda la noche hasta que salga el sol Toda la noche hasta que salga el sol Toda la noche hasta que salga el sol